Estamos con María Magrady en Noticias Positivas, en este encuentro semanal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Ani. ¿Cómo estás vos? Mira, hoy me gustaría proponerte conversar de un tema que hablamos mucho los argentinos, y en realidad yo creo que todas las personas, que es a veces, ¿qué nos falta ese paso que tenemos que dar para accionar en el sentido de algo que queremos y solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner en contexto, cambio climático global, todos los problemas que tenemos con el cambio climático, ¿no? Y lo que nos cuesta, evidentemente, como personas, resolver ese tema, nos cuesta comprometernos con las soluciones a veces, ¿no? ¿Qué nos podés decir? ¿Qué sentís al respecto? Bueno, es un tema muy amplio, pero creo que, digamos, hay un tema central ahí, que es que, para empezar, tenemos que darnos cuenta. O sea, y ahí, para mí hay que, con el tema específico ese del que estás hablando, el cambio climático global, hay que cambiar como un paradigma mundial, la manera en que pensamos, de que se trata sobre mí, en vez de que se trata sobre nosotros. No se trata sobre mí, se trata sobre nosotros. O sea, si nosotros, nosotros, todos en conjunto, no tomamos acción, no nos damos cuenta y no tomamos acción, entonces nos tenemos que hacer una pregunta poderosa, que es, ¿qué legado le vamos a dejar a las futuras generaciones? A nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que están por venir. Entonces, eso para mí es como la pregunta básica, ¿no? O sea, cambiar ese paradigma mental, primero, de que no se trata sobre mí, se trata sobre nosotros y el legado que vamos a dejar. Y ahí entran varios factores que inciden en esa respuesta, en esa pregunta y en esa respuesta. El tema que me suena y que me hace mucho ruido a mí es el tema de la hipocresía. Y cuando te lo digo así, te lo digo sin espíritu y sin ánimo de juzgar. Pero la hipocresía para mí es una herramienta que es muy poderosa porque la podemos utilizar para no ver más allá de lo que no queremos ver. Y eso aplica tanto como para lo interno, es decir, lo que me está pasando a mí, como también para lo que está pasando más allá de mi entorno o los que están cerca mío. Entonces, cuando yo hago eso y me desconecto, o sea, solo me conecto con lo que me compete o con lo que yo quiero que me competa o con lo que a mí me conviene que me competa y me desconecto de la realidad del mundo, de lo que le está pasando al otro, creo que ponemos al mundo en general, al planeta, a la gente, a las personas, a la humanidad, en serios problemas. Todas las corrientes de pensamiento, digamos de alguna manera espirituales, sin meternos en ningún tema religioso ni nada por el estilo, todas terminan siempre en lo mismo, que todos somos uno, que todos somos parte de un uno. Entonces, si todos somos parte de un uno, ¿por qué no podemos actuar como un uno? Y para eso necesitamos despertarnos, necesitamos hacer conciencia, necesitamos tener claro que si yo miro para el otro lado, entonces, listo, ok, yo por ahí no veo lo que en el minuto pues me podría de pronto dar un poquito de malestar, hacerme sentir un poco incómoda, etcétera, pero que la consecuencia de eso a largo plazo es tóxica y mala para mí, para mi entorno y para todos los que vienen. Y pienso que la manera de cambiar este paradigma mental que no se trata sobre mí, se trata sobre nosotros, es la educación. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el colegio de mi hijo ya no usan más sorbetes. Y si vos a mi hijo le das una gaseosa o un vaso de agua con un sorbete, él lo devuelve. Y además le dice a la persona que le sirvió, ustedes no deberían usar sorbetes, porque eso es malo para el medio ambiente. Y eso se logra a través de educación. Porque la educación es la base de todo. Pienso cuando hablás, a ver qué te parece en la empatía, cómo esta educación, o sea, educar a los chicos, también hace que crezca en ellos la empatía. Que definitivamente, yo siempre lo digo, la empatía, la inteligencia emocional, deberían ser materias que se deberían enseñar desde kinder, desde el primer grado, y se deberían trabajar en todos los colegios de todo el mundo, desde que las personas son chiquitas y son maleables y están abiertas y dispuestas a aprender y absorber conceptos que a medida que van creciendo, cada vez son más difíciles de absorber y de incorporar. Entonces, para mí eso es fundamental. Ahí, obviamente, no es un tema muy grande, porque entonces ya nos metemos en el tema de educación. Pero, Andy, sin educación no tenemos nada. Sin educación no podés pretender que nadie levante un, ni que dejen de tirar basura. Mira, yo vivo en Panamá, como sabes. El canal de Panamá está sucio. Es realmente triste caminar por un lugar tan bello y tan bonito y verlo lleno de basura. Hasta heladeras tiran. O sea, plásticos, de todo. A una persona que piensa más o menos dice, ¿cómo puede ser que la gente lo haga? Pero uno no puede juzgar, porque lo que vos ahí ves es falta de educación, falta de conciencia, falta de decir, bueno, listo. No se trata de que yo tire mi heladera y entonces me saque el problema. Sí, me saque el mínimo problema, pero le crea un problema gigante a un montón de personas y al Canal de Panamá y a los peces que viven en el Canal de Panamá y a los pescadores que viven de la pesca del Canal de Panamá, etcétera, 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 ¿no? Es decir, todo tiene consecuencias. Hablamos de hipocresía, hablamos de empatía, hablamos de educación y de qué se puede hacer, ¿no? Nos señalaste caminos posibles para entender esto y unir todo esto que hablaste. ¿Cuál sería la propuesta de hoy, María? La propuesta de hoy es realmente predicar con el ejemplo, ser congruentes, no hablar. Es decir, hablar sí, pero accionar, actuar, dar el ejemplo. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Chao, Andy, hasta luego.